Buenos días a todos los peruanos. A todos los bolivianos, a todas las peruanas y a todas las bolivianas que nos congregamos en este mediodía para inaugurar el Festival Gastronómico del Perú. Yo quiero agradecer en primer lugar profundamente al alcalde Juan de Granado a través de la Oficialía Mayor de Asuntos Culturales, específicamente a través del señor Walter Gómez, por el respaldo permanente que desde hace ya varios años otorga a la comunidad peruana para la organización de este evento gastronómico. Todos los que estamos reunidos este mediodía sabemos que la gastronomía, más simplemente la comida, es el alma de los pueblos. Es el espejo en el que se reflejan sus gustos, sus apreciaciones estéticas, sus tradiciones, cultura. Y por esa razón, la gastronomía, la comida como expresión cultural, es un mecanismo permanente que une a los pueblos. Yo pienso que la frontera peruano-boliviana no nos divide, sino que nos vincula, nos une más. Somos dos pueblos con la misma cultura, dos naciones formadas con los mismos pueblos originarios. En el Perú y en Bolivia se hablan las mismas lenguas y se sienten los mismos sentimientos nacionales y culturales. Por esa razón, yo creo que este festival, cuya obra es esencialmente de las propias organizaciones de los peruanos y peruanas en la paz, de los promotores de los restaurantes que difunden la comida peruana aquí en La Paz, es, repito, una expresión de unidad y de interculturalidad. Quiero decirles a todos simplemente que disfrutemos de la comida, disfrutemos de la música y disfrutemos de la paz, que es la ciudad que acoge con tanta fraternidad a todos los peruanos y a todas las peruanas que viven aquí en Bolivia y que viven para contribuir al desarrollo económico, social y cultural de este hermano país. declaro inaugurado el Festival Gastronómico del Perú en La Paz. Muchas gracias.